Música Dentro de la empresa hay una organización que se llama Club Deportivo JRI. El Club Deportivo son alrededor de 200 personas, de 300 que trabajan en la empresa. Y nuestro objetivo, lo que nosotros nos enfocamos es en fomentar el deporte y la recreación y actividades culturales dentro de las personas que son socios del Club Deportivo. Hace tiempo atrás nosotros teníamos ganas de hacer una actividad que acercara a algún ídolo deportivo a las familias del Club Deportivo, a los niños sobre todo. Entonces, para hoy día, regimos a Daniel Morón, a una clínica deportiva. Que lo que hagan, háganlo con pasión. Me encantó de que hubiesen muchos papás acompañando a sus niños. Es algo que yo siempre promuevo mucho en mis charlas, que los papás deben estar muy cercanos en esta etapa de sus hijos cuando ellos hacen cualquier actividad, no sea solamente deportiva. Fue muy interesante escuchar sus palabras, sus expresiones, su motivación para los niños, que es muy importante. Ellos están con ganas de jugar siempre y también necesitan una guía que los lleve un poco más allá. De expresar el esfuerzo y la pasión que hay que poner cuando uno practica algún deporte o cualquier otra actividad. O sea, uno lo traspasa a otras actividades, no solo las deportivas. Pudimos saber más de la vida de Morón, de los equipos por los que ha pasado. Y nos enseñó cómo se llama que el esfuerzo es lo más importante en todo lo que puede hacer en la vida. Con mis hijos estamos siempre participando en todas las actividades del club deportivo porque me parece sano, saludable, hacer deportes y en todo tipo de actividad recreativa también nos encanta participar siempre. Yo pude participar, jugué contra ellos, hice apuestas contra ellos y creo que se hizo una actividad súper entretenida, muy agradable para ambos, para los niños y para mí. La pasé muy bien. Me pareció extraordinario que hicieran una actividad de este tipo porque principalmente mis hijos no les gusta mucho participar en fútbol y yo quería que ellos se motivaran un poco a hacer deporte en general porque me gusta que estén en una actividad física. Y también por el otro lado está Daniel Morón que para mí un ídolo del Colo Colo y de la Copa Libertadores que en su momento yo también viví y disfruté. Así que por los dos lados iba a ser una gran experiencia. Mi marido que también es colocolino, así que felices de venir a participar. Estamos encantados con lo que se ha hecho hasta aquí. Yo quisiera invitarlo a que aprovechemos estas instancias familiares que organizamos en el club deportivo. Es una forma de compartir con los colegas en instancias distintas, de conocerlos, de reírse, a sentir más al compañero de trabajo como alguien, como un amigo o alguien con el que comparto en otras instancias más allá del trabajo. A la empresa JRI. Primero agradecerles que ellos hayan aceptado que yo fuera el invitado. Segundo, felicitarlos porque entregarles este tipo de actividades a los niños y a los papás es muy bueno, es muy enriquecedor en todo sentido. Los niños cada vez adhieren más a estar cercanos al deporte, los papás cercanos a los niños y esto a través de esta empresa les va generando calidad de vida. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video